Hola Oye, oye Mira, lo que pasa es que Quería hacerte una pregunta que tengo desde que nací Así que, sí Desde muy pequeño tengo esta pregunta que te quería decir Y una pregunta muy preguntona que espero que me responda ¿Tú me amas? What? Que si me amas What? Ok, ok, ok Do you love me? ¿Qué? No, hay que estar ahí rayada de la cabeza Hay que estar ahí rayada de la cabeza, loco O sea, no, que es insoportable Que tengo esta diabra contigo No, 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 no Ahora veo por qué estoy en la frienzo Jeje, hola, ¿qué tal? De volví, sí, luego de un mes entero En tensas de atrás Sí, volví Un mes No, no, no sé Casi un mes Casi, 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 casi Y nada, espero que les haya gustado este hermoso y sensual video Espero que les haya gustado porque si no No, no va a venir Santa Cruz a tu casa a darte regalos Si no te gustó este video y no les das like, Santa Cruz no va a venir a darte regalos ¿Te digo lo que te va a dar? ¿Qué es lo que me va a dar, Marcos? Es el pendiente pregunta, Marcos Muchas gracias, Marcos De nada, Marcos Voy a callarte, Marcos No, Marcos, porque tengo que ser de primero Así es, Marcos Como estaba diciendo Me fui un poco del hilo Así que No olvides darle like Porque si no le das like Se acerca Navidad Aparte Santa Cruz Dice que si uno no le das like a uno de mis videos No te va a traer a su gente Nada 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 Así que yo te sugiero que le des like Y también suscribirte Activa el botón de la campanita No me vas a dejar de bajarme rata ¿Qué? Activa el botón de la campanita Activa las notificaciones Para que así YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Funciona Así que dale like Aparte para que este canal sea creciendo Yo sé que se puede Vamos que se puede por Vamos por unos 300 400 suscriptores Después 500 Y así sucesivamente a poco uno va aumentando Así que eso No olvides seguirme en Instagram Que está abajo en la descripción O como me puedes encontrar como Arroba MarcosLopez1698 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 Que guay Jijiji Y eso Ah, oh, eh, tengo preparado Hacer más videos así de tipo de No, mejor no digo nada Va a ser secreto, ok MarcosLopez guardando secretos Eres terrible guardando secretos, Marcos Terrible Por ejemplo, le voy a contar un secreto mío Yo ayer fui al cine Qué buen secreto Así que eso, vamos a ver un video por aquí Suscripción, video 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 Suscripción, loco Eh, eh, a ver Tengo un libro acá Así que veamos Déjenme contarles algo cortito Cortito Distinciones Distinciones Además no solo cosemos No sé leer Bueno A ver voy a leer otra En el médico Y usted no solo tiene la lengua sucia Sino que además la tiene sin planchar Este libro es una estafa este libro Estafado No compré cosas por internet muchachos Ni siquiera lo compré por internet Ni siquiera Ni me lo compré Me lo regalaron Pero Algo va a venir por ahí Ay, me tengo que ir ¿Por qué sigo digabando? Vaya, vaya Estoy hablando por la tontera Loco Eh ¿Por qué? Que alguien me explique por qué soy así Yo te puedo explicar por qué eres así, Marco ¿En serio? Pero por supuesto Yo soy tú Tú eres yo No, yo soy tú O sea Tú Tú Adiós, Marcos Ok Qué raro Pero se me ocurrió una absolutamente idea Se me ocurrió una buena idea Bueno Me voy a despedir Porque el video se está haciendo largo O sea Yo nunca hago un video tan largo así que Pero ya van a ver Ya van a ver un par de videos que les va a gustar Yo sé que les va a gustar Porque si no les gusta me voy a poner a ayudar Vídeo, suscripción Vídeo, suscripción Vídeo, suscripción Vídeo, suscripción Anda Y me respiro Cuídense Vídeo, suscripción ¿Vídeo, suscripción No, 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 no